Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más que tiene relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Alfa Romeo Giulia y el Stelvio GT Junior y como dice aquí el título, homenaje o mito a la casa bueno, como sabemos la marca automotriz con cuartel general domiciliado en Milán, o sea Alfa Romeo sigue lanzando ediciones especiales con guiño a sus modelos leyendas, la última centrada en el icónico GT 1300 Junior con quien comparten un exclusivo color y bueno, sin más que decir hablemos de aquello bueno, como sabemos tanto los Alfa Romeo Giulia como Stelvio son dos modelos que hoy en día presentan a la firma automotriz italiana a la espera de otros modelos de una nueva hornada con el Tonale, es por eso que para mantenerlos actuales la mismísima marca automotriz domiciliada en Milán se decidió a lanzar algunas versiones especiales que aparte de eso sirven para mirar la vista a su glorioso pasado con alguna de sus legendarias máquinas bueno, hace tan solo una semana se conoció la versión especial 6C Villa del Este que rendía honores a uno de sus modelos clásicos más antiguos, bellos y preciados el 6C 2500 SS Villa del Este, año 1949 ahora sin embargo, tanto el sedán como el todoterreno de la marca automotriz italiana dedican una nueva edición a otro coche clásico, algo más compacto y humilde pero igualmente un modelo mítico y legendario el Alfa Romeo GT 1300 Junior de los años 1960 bueno, de este modo nace ahora la edición especial GT Junior para los modelos Stelvio y Giulia de hoy en día que rinden honores al clásico coche compacto deportivo de la casa automotriz de Milán ¿cómo lo hacen? bueno, porque para empezar poseen un color Lipari Ocre como el que lucía este mismo modelo que decidió poseer junto a sus nietos en esta serie de fotografías a la vez en la sección interior también existen quiños a este modelo con el logotipo GT Junior bordado en los reposacabezas y en el salpecadero en la parte del copiloto donde también aparece la silueta del modelo original también bordada a esto se suman unas llantas de lesión ligera de 21 pulgadas en el modelo Stelvio y de 19 en el Giulia bueno, esta versión especial está creada sobre la base del acabado Veloce por lo que posee todo el equipamiento incluido en esta versión sin embargo a nivel mecánico estas versiones optan por un profulsor diésel turbo que tiene como potencia 210 CV y que tiene como cilindrada 2,2 litros o bien otro motor un gasolina turbo de 2 litros y 4 cilindros que hecho con aluminio que tiene como potencia 280 CV acompañado con una caja de transmisión de tipo automática de 8 marchas hasta ahora no se dieron detalles acerca del precio que se van a ofrecer por estos dos modelos especiales que van a llegar para completar aún más la diversa línea de los dos modelos actuales de la casa automotriz de Milán y con esto me despido adiós, camifuera, chao